Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu tirada de marzo vamos a ver que energías se presentan para ti en este mes en todos los aspectos importantes como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas en la red social que te guste visualizar deditos para arriba, corazoncitos, comentarios porque así las redes sociales te siguen trayendo todo mi material empezamos Géminis, Géminis las cartas me dicen que las cosas empiezan a moverse para ti que todo ha estado fluyendo y que todo digamos te ha hecho, hay como una especie de visión de reflexión de quietud, donde ves como todo va transcurriendo a tu alrededor y ha llegado el momento de moverse ha llegado el momento de decidir si vamos a derecha o vamos a izquierda ha llegado justamente ese momento que antes tal vez no teníamos claro no sabíamos si como te digo íbamos para un lado o para otro y ahora este mes de marzo vas a tener la visión perfecta de hacia dónde tengo que ir mira tú como es como una visión interior ya que en el exterior es como que no supiese para dónde ir en el interior con gracias a la reflexión, la meditación o la intuición es que vamos a recibir entonces hacia dónde van las cosas por dónde tengo que ir me hablan de una gran victoria que viene contigo en esta nueva etapa porque es una etapa que se ha clarificado en tu propia persona vamos a ver entonces qué va a estar pasando con todos los temas que tengan que ver con el trabajo vamos a aterrizar ya tema por tema y las cartas me dicen justamente que se va a producir una especie de revisión y una revisión donde se te puede en tu trabajo donde se te puede decir lo bien que has hecho las cosas los buenos méritos que has hecho y donde se logra un acuerdo que es altamente fructífero para ti y que marca un antes y un después en tu trabajo tal vez se te considera un líder tal vez se te considera que has hecho las cosas tan bien o que has ganado muy buenos clientes, ventas o aquello que estés haciendo y esto va a traer justamente un nuevo acuerdo en nuevos proyectos y en una especie de nueva rutina o nuevo camino en lo que sea tu trabajo o la organización vamos a ver Géminis que marca para ti para Géminis que está buscando trabajo en este mes de marzo 2022 ¿qué dicen las cartas? que te están hablando ok, mira tú mira tú por donde me dice que hay muy buenas noticias y si tú habías apuntado a algún tipo de trabajo y creías que no las tenías todas contigo que no las tenías ganadas de alguna forma me dice que te van a estar llamando y vas a ver cómo hay justamente ese contrato, ese trabajo, ese renacer a todo lo que sea trabajo así es que felicidades para ti para ti brillas y destacas este mes vámonos a ver estudios donde mis estudiantes me están sacando muy buenas notas están saliendo con las notas y con los estudios increíble me dice también que que tal vez la unión con algún tipo de amistad para estudiar juntos o algún trato que hayas hecho no sé, a lo mejor has hecho un trato con tus padres que vas a, no sé, estudiar tantas horas o tantas veces o tantos días o con este profesor especial o cosas por el estilo y eso luego te está dando fruto te está dando un poder conseguir las buenas notas es más, hasta puedes tener este mes que algún profesor te diga oye, qué bien lo has hecho, Géminis, ¿sabes? en cuestiones de las finanzas también me marca una nueva etapa gracias a un convenio gracias a un contrato gracias a algún tipo de pacto que se hace y te viene, dice, por destino una posición más acomodada que la que antes tenías así es que victoria financiera para ti luego te veo en reuniones sociales y sobre todo reuniones que tengan que ver con familiares tuyos te veo justamente departiendo y pasándotelo bien con estos familiares también te puedes estar enterando de nacimientos que haya este mes por gente de la familia algún sobrino, nieto que pueda estar naciendo o bueno, hijo tuyo que pueda estar naciendo en el hogar la verdad te veo la verdad es que te veo como discutir mucho llevando como emociones así como fuertes intensas ¿sí? y me dice cuidado porque de alguna forma estos estos aires de poder de fuerza porque yo mando y porque yo lo he dicho y se hace y cuestiones por el estilo que me tengas mucho cuidado porque puede haber justamente hay que metamos un poco y bastante la pata en cuestiones de salud las cartas las cartas me hablan de reposo que se puede estar haciendo por temas de salud que tal vez no se sabe que era lo que estaba pasando contigo pero que unos análisis o analíticas que se van a estar realizando sí que van a dar luz sobre lo que te está pasando para algunas personas hay un tema de dolores de cabeza de la vista vista cansada o presbicia o algún tema por el estilo que también te puede estar dando como dolores de cabeza y mareos ok vámonos a ver de qué nos hablan las cartas cuando preguntamos por Géminis en el amor a ver qué va a estar pasando con Géminis esta carta ha querido estar bueno las pongo por ahí por donde han caído y vámonos a ver qué más nos dice sobre Géminis ok ok entonces las cartas me hablan justamente de Géminis muy preocupado por la pareja pero sobre todo también veo a Géminis queriendo un poco queriendo un poco mirar para otro lado sí con la pareja pero a la vez como llevar dos vidas en paralelo mantener el tema de la pareja totalmente en paz tranquilidad somos la pareja ideal somos perfectos vale por un lado somos perfectos pero por otro estamos tal vez encandilando a alguien mucho cuidado con esto mucho cuidado porque se ve que en algún momento la pareja la pareja que se tenga en el hogar puede darse cuenta de esta situación pero te veo mensajeándote con alguien y jugando un poco así a la aventura vale Géminis para quien está buscando el amor cuidado con mirar al lado equivocado o mirar o fijarte en la persona que no está libre ok si esto es lo que ya sabes que es y quieres seguir adelante pues genial no tú decides pero quien crea que es una persona libre mucho ojo porque hay alguien aquí que no está libre y Géminis está como enamorándose y sintiendo un gran cariño por alguien que está como comprometido comprometida a nivel de las parejas de triángulos amorosos relaciones ocultas me habla de Géminis como soñando con esta persona con encontrarse una vez más con ciertos momentos cuidado porque hay algunas mentiras que se están contando y te las estás creyendo todas si vámonos a ver qué pasa con un mensajito que le podamos pedir a los ángeles para Géminis esta semana digo este mes a ver qué te dicen qué te dicen los ángeles mira suelta el pasado con facilidad ojo esto nunca es fácil pero sí va a ser sumamente importante soltar el pasado como humanos se nos hace sumamente complicado soltar cosas soltar emociones soltar objetos soltar las historias que nos han pasado o que creemos que nos han pasado nuestra visión de los acontecimientos mejor soltar mejor tratar de olvidar mejor tratar de vivir de un paso hacia adelante angelito mío espero que tengas pues un bonito mes que sigas brillando y que sea este mes de liberación y de empezar a dar los pasos adelante en tu vida te mando un besito muy cortito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye